Bueno, vamos a hablar de Carmen Calvo, porque Carmen Calvo se ha pronunciado sobre la canción de Eurovisión, sobre Zorra, ¿no? Que ya sabéis que ha dividido a la sociedad y sobre todo al feminismo, que es lo más importante. Antes que nada, primero quiero recordar que aquí tenéis mi BitZoom, por si queréis colaborar con la Causa Facha, con lo que podáis o lo que queráis, y abajo tenéis en la descripción las entradas para el concierto de Infoblogger y los meconios. Bien, vamos a ver qué dice Carmen Calvo sobre la canción de Eurovisión. Yo soy del sector que se niega a debatir el feminismo en el festival de Eurovisión. Creo que tiene mejores lugares. Me niego, es que me niego. Esto es una canción para ganar dinero y votos. Bueno, lo de votos está por ver, Carmen. Y dinero, pues sí, la tía seguramente se hará de oro este verano con la canción. Pero votos... Para poneros en contexto, hay una cosa que se llama las apuestas de Eurovisión, que suelen acertar bastante el resultado final que va a ocurrir en Eurovisión. Bueno, pues para que os hagáis una idea, la canción de España está ahora mismo en el puesto veintitantos, ¿vale? De las apuestas. O sea, que vamos a quedar de los últimos. Yo os lo digo. Sí, ya está. Y ahí la podríamos dejar. No va de eso. Y la palabra zorras, si la vas a buscar al diccionario, dice lo que dice, lo que entendemos. Las mujeres cuando nos lo han dicho alguna vez. Más de una mujer que me ha dicho, Carmen, que a mí, antes de tirarme por unas escaleras y quedarme en una silla de ruedas, lo último que escuché fue zorra. Que a mí, antes de apuñalarme, lo único que escuché fue zorra. Ahí lo dejo. Otra cosa diferente, y lo vuelvo a repetir, es que haya posiciones en este momento que se les pone la etiqueta de feministas y que para mí no lo son. Mira, Carmen, está muy bien eso que dices, pero toda esta mierda la ha fomentado tu gobierno, ¿vale? Tú eres una conocida terfa, ¿vale? Que me parece perfecto. A mí, las feministas, me parecís todas unas zumbadas, unas piradas, pero las terfas están zumbadas también, pero bueno, son algo más coherentes con lo que es el movimiento feminista. Pero toda esta locura queer, esta locura transfeminista LGTBIQ+, viene de tu gobierno. El PSOE, del PSOE. El PSOE es el que ha fomentado toda esta mierda. No solo Irene Montero, ¿eh? El PSOE. Entonces, claro, que tú quieras ahora desmarcarte de esto, cuando la canción, esa canción ha sido elegida para participar en el Benidorm Fest, la eligió Televisión Española. ¿Y quién eligió el Consejo de Administración de Televisión Española? El Partido Socialista, junto al PP, por cierto, junto al PP. Entonces, al final, ¿quién ha votado esa canción para que fuera a Eurovisión? Bueno, pues un jurado elegido por Televisión Española, aparte del público. Pero sin el jurado esa canción no iba a Eurovisión. Entonces, al final, esa es la canción que habéis mandado a vosotros. Otra cosa es que ahora tú te quieras desmarcar y quieras parecer cuerda diciendo esto, pero, vamos, no os creáis nada de lo que dice Carmen Calvo. Carmen Calvo es otra feminista zumbada. Otra cosa es que aquí, pues, tenga un mínimo de razón. Claro que sí, pero a mí la canción de zorra no me parece una basura por la razón que dice Carmen Calvo. Porque seguramente a un hombre, cuando le apuñalan, cuando le atracan, a lo mejor lo último que le dicen es, yo qué sé, gordo. ¿Ya no puedes usar la palabra gordo? Bueno, pues no, no vale eso. La canción de Eurovisión es una basura porque es que es una basura de letra, una basura de base, una basura de coreografía, una chavacanería, una ordinaried, y sobre todo porque, en contraposición a lo que hizo Chanel, a esto no se le está dando el bombo, ni se le está haciendo el bullying que se le hizo a Chanel por hacer exactamente lo mismo. Esa es la razón por la que la canción es una porquería. Y esa es la razón por la que no nos vamos a comer una mierda en Eurovisión. Ya está, esa canción, la tía canta mal, porque canta como el culo. O sea, tú escuchas la canción de estudio, claro, tiene más autotune que, en fin, que la Britney. Pero si tú la escuchas hasta a ti en directo, es una basura, es una mierda de canción. Claro, entonces ahora salen las feministas, por eso, creo que Lucía Echevarría también se ha posicionado en contra de la canción Zorra. ¿Y a quién le ha gustado esta canción? Bueno, pues le ha gustado a las feministas de Irene Montero, a las queer, a las transfeministas, y les ha gustado, por supuesto, al colectivo LGTBIQ+. El colectivo LGTBIQ+, todo lo que sea chavacán y ordinario, les encanta, les encanta, es así. Entonces, eh... Joder, siento un poco de salapollas de que me salgan las putas rayitas siempre en mitad del vídeo, recordarme que mueva la cámara antes de empezar a grabar, por fin. Entonces, fíjate, es que me estoy acordando también de otra chavacanería ocurrida estos días por parte de Más Madrid. Verás. Algo así como... Sí, de Jóvenes Más Madrid, que han puesto también una ordinaried, esto, mira. Queremos una casa para poder follar. ¿Vale? Es una concentración que han hecho en la... A ver, voy a quitaros esto para que lo podáis ver. Queremos una casa para poder follar. Una concentración de jóvenes de Más Madrid en la plaza Rafael Acarra. Imagino que para pedir una vivienda digna o no sé qué es lo que estaban pidiendo aquí, pero... Vamos a buscar el tuit. Aquí. Sin plan para esta tarde, vente a la plaza Rafael Acarra. ¿Cómo vamos a formar un proyecto de vida si tenemos que pedir permiso para follar hasta los 30 años? Es que, tío... Luego, tenemos a los jóvenes de Vox pidiendo, pues eso, pidiendo que no se pierdan determinados valores, una vivienda, pues una vivienda digna, pidiendo, pues eso, valores que se están perdiendo en la sociedad, respeto, educación, etcétera. Y luego tienes a estos pidiendo una casa para poder follar. Es que, es que, tío, es que es eso. Vídeo de la manifestación. A ver, vamos a ver el vídeo de la manifestación de Jamás Madrid para pedir una casa para poder follar. A ver. ¿Cómo habrá sido? Wow, multitudinaria, ¿eh? Estamos viendo que es multitudinaria. Madre mía, tío, qué vergüenza. Qué vergüenza. Hay una cama aquí. Hostia, tú, pero es que... ¿Qué es esto? Viva la sanidad pública. Vamos, que no ha ido nadie. O sea, no ha ido nadie. Literal que no ha ido nadie. A la concentración, tío. Los jóvenes nos independizamos con más de 30 años y no tenemos espacios propios de intimidad para algo tan simple como follar. ¿Cómo vamos a formar proyectos de familia? Tener 26 años, ir a tu padre, mamá, servir a un amigo a dormir y tener que follar en el cuarto de al lado. Madre mía, madre mía. Esto nos ha costado a dinero a nosotros. Esto nos ha costado dinero. Esto nos ha costado dinero. O sea, ¿cómo creen que han impreso los folletos? Esto nos ha costado dinero a nosotros. Madre mía, en serio. Bueno, no sé por qué hemos terminado hablando de esto, pero básicamente estamos con Carmen Calvo que, en fin, ¡Bienvenida a la fachosfera, Carmen! ¡Bienvenida a la fachosfera! A partir de hoy vas a ser una más de la fachosfera. Así que, aquí te esperamos con los brazos abiertos.